cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 les saluda a marlin balmaceda wilmer benavides y michelle aguilar nos presentan un vistazo de los titulares que han marcado este día opositores acusan al besie de querer revivir el pacto con se portega portavoz del departamento de estado confirma acercamientos con la administración nicaragüense estado de salud del preso político mauricio valencia empeora su madre clama por atención médica para su hijo en el pulso analizamos la relación entre eeuu y nicaragua la administración biden desconfía de la dictadura ortega murillo las cinco del día del día las noticias más importantes un portavoz del departamento de estado de los eeuu confirmó que su gobierno mantiene comunicación bilateral con el régimen de ortega después que se conociera que el sancionado laureano ortega apujado por acercamientos con la administración de joe biden con el objetivo de negociar un alivio de las sanciones para su familia a cambio de la liberación de las personas presas políticas en declaraciones a la voz de américa el portavoz aclaró que no se referiría a las interacciones específicas y recalcó que eeuu continúa presionando por la libertad de los reos de conciencia y por el respeto a los derechos humanos en nicaragua dejó claro que su gobierno desconfía de los ortega murillo porque no son serios y tampoco dan muestras de apostar por un diálogo genuino opositores nicaragüenses critican el excesivo respaldo que brinda el banco centroamericano de integración económica al régimen de daniel ortega y rosario murillo diversas organizaciones consideran que a través de dante mossi se persigue revivir el pacto entre la administración de turno y el consejo superior de la empresa privada pasando por encima de los directivos encarcelados de la gremial y atropellos a la democracia dirigidos desde el estado el besie en una reunión en la que asistió con directivos del cosep prometió préstamos de mayor envergadura lo que fue interpretado como un acto de complicidad con la dictadura para sentar nuevamente al sector privado con delegados orteguistas esta vez el besie se apresta para hacer la zanahoria después de tanto palo ofrecido por ortega a los empresarios señalaron en un comunicado suscrito por más de 20 organizaciones opositoras los familiares de mauricio valencia mendoza elevaron una alerta por el grave estado de salud del preso político que se encuentra recluido en el sistema penitenciario de granada conocido como la granja el rehén de ortega de 42 años presenta fiebre diarrea vómito y dolor en el cuerpo sin embargo en el penal se niegan a brindarle atención médica la madre del opositor lucrecia valencia teme que el desenlace de su hijo sea igual que el general en retiro hubo torres quien murió bajo custodia policial y siendo prisionero político del régimen de nicaragua estas son las declaraciones que brindó a artículo 66 la mamá de mauricio tengo desconfianza porque como tantos reos políticos que han salido ya muertos de las cárceles como no puede esperar de mi hijos si si no hacen ni han hecho nada por los grandes mucho menos por los chiquitos porque este es un sucio como dicen ellos claro que yo como madre mi esperanza tengo solo en dios porque es el único aunque sea que lo voy a morir a mi hijo porque es lo único que espero porque es como va el gobierno que no está haciendo nada entonces que lo que puede esperar ir a traer muerto un ataúd a mi hijo que lo que usted pide para para que su hijo esté bien que lo que solicitar que me lo que me lo atiendan y que si de la libertad si ese es un hombre que ni si eso ya no va a servir para si no va a servir para nada para que lo tienen zampado y que lo dejen morir que no lo dejen morir como un perro que lo dejen ir a morir a su casa el ex embajador de nicaragua ante la organización de estados americanos arturo macfields señaló en su cuenta de twitter que la policía se burló de miguel mendoza asegurándole que por sancionado lo tienen en una celda de castigo la denuncia llega días después que los familiares de presos políticos declararon los continuos tratos degradantes contra el cronista deportivo a quien ahora ni siquiera lo trasladan a la clínica de la dirección de auxilio judicial sino que le envían un médico a la prisión para hacerle un chequeo básico que no se adecua a los padecimientos que presenta más de 11 mil muertes por kobe 19 estaría ocultando el ministerio de salud de nicaragua según el informe exceso global de muertes asociados con kobe 19 enero 2020 de diciembre 2021 divulgado por la organización mundial de la salud de acuerdo con la entidad internacional en ese periodo en el país hubo un total de 12 mil 95 nicaragüenses fallecidos con sintomatología relacionada al coronavirus pero los reportes oficiales resaltan que durante los más de dos años de pandemia en nicaragua ha acumulado sólo 235 decesos por esa causa en este tiempo en la nación se han registrado denuncias por epicrisis alteradas entierros exprés hermetismo estatal y hasta se especula de negocios con las pruebas para detectar el kobe 19 el pulso le medimos el ritmo a la realidad the new york times reveló que el régimen de nicaragua poco después de la invasión rusa a ucrania es decir hace más de dos meses designó al sancionado laureano ortega para buscar acercamientos silenciosos con washington para reiniciar el diálogo a cambio de un posible levantamiento de sanciones contra la familia dictatorial de nicaragua que incluye al propio denor y a rosario murillo en la negociación habría planteado usar como moneda de cambio a los presos políticos eeuu por su parte confirmó que han habido acercamientos pero dejó claro que desconfían del régimen por su constancia de firmar acuerdos pero no cumplirlos sobre este tema conversó el periodista no el pérez miranda con la opositora alexa zamora en la cabeza de ortega y la comunidad internacional sobre todo eeuu ve como él a los presos como moneda de cambio yo creo que en ese sentido el departamento de estado y el gobierno de baile fueron claros desde el año pasado en decir de que para que hubiera algún tipo de acercamiento y se pudiera evaluar el tema de las canciones tenía que haber una muestra de voluntad real por parte del régimen de querer establecer un diálogo para la construcción de una ruta una transición democrática y que el simple hecho de la liberación de los presos políticos no constituía una muestra de buena voluntad pero que sí era este algo de carácter irrenunciable es decir que no podían hablar de ningún tipo de negociación o evaluación en temas de sanciones si sí o sí no había liberación de presos políticos que no quiere decir un intercambio de presos por sanciones por otro lado esta posición ridícula de ortega decía en todos sus discursos que el injerencismo yanqui que el imperialismo que la comunidad al servicio del imperio es solamente hacia su base hacia aquellos que algunos siguen para seguir dando esta imagen de hombre fuerte cuando por otro lado tenemos clarísimo que ortega se encuentra débil ante la comunidad internacional que las sanciones le afectan y le afectan también a la sostenibilidad del régimen en el poder porque nicaragua no es un país económicamente independiente en el sentido de que depende para su gestión de los préstamos internacionales de tener acceso a este tipo de fondo y esta posición casi de aislamiento en la que el régimen se encuentra pues no se lo permita todo se interpretaría como un discurso de doble moral un doble discurso por parte del régimen de ortega si ahora discurso que ortega ha tenido durante no solamente de 2018 a la fecha sino desde muchísimo antes yo creo que a mí se le olvida cuando enviaba a la oea a eeuu a pedir apoyo cuando teníamos pues otra situación sociopolítica en nicaragua y era él estaba en esta posición de valga la redundancia de oposición y ahora viene con este discurso mediático dirigido solamente a sus adeptos queriendo aparentar ser todavía un partido fuerte un régimen fuerte cuando no solamente tienen el problema de las sanciones que es un tema no menor sino el desconocimiento a nivel internacional todo lo que esto implica y el potencial de grande al interno que esto puede significar dado que afecta los intereses de todo el núcleo duro del poder porque mandar a laureano ortega que el que está y lo dejó entre comillas y apujando para ver cómo quitan las sanciones y no mandar a uno de sus cancilleres a uno su diplomático manda a uno de sus hijos tiene desconfianza el régimen de ortega aún en su misma gente sí mira yo creo que esto tenemos que verlo desde tres puntos de vista el primero el régimen como dices ya no confía en absolutamente nadie e incluso pongo en mi entredicho la confianza que pueda tener en sus mismos hijos esto se debe a que el núcleo cercano inmediato de poder de ortega está constituido por una familia esto básicamente un sultanato lo que tenemos en nicaragua como ya lo han dicho en otros momentos analistas políticos y en tercero este discurso este imaginario que ortega quiere construir una sucesión dinástica es decir ir posicionando la figura de laureano algunos dicen que hay una puna de poder entre laureano y guancarlo pero crean pues creería que guancarlo como su sucesor a la presidencia no podemos obviar de que ortega es un hombre enfermo hay una persona mayor y que ellos no creen no han construido procesos de relevo dentro de la base sino que han controlado todo dentro de la familia esto que habló y me anticipo a la pregunta que venía esto esto que habló él recientemente acerca del relevo generacional se puede estar relevo perdón relevo dentro de su base se puede estar dando ahí es una muestra de ortega de querer mandar a su hijo a hablar si mira esto es esto le manda un mensaje esto tiene un mensaje político con laureano en este momento aparentemente es su persona de confianza es la apuesta política del régimen dado que ni siquiera burillo es capaz de cohesionar al mismo partido de la manera que lo hace ortega la figura de ortega y por tanto lo manda a interlocutar con en este en este caso eeuu pero no podemos obviar que ya en el pasado ha sido la persona de ver los temas comerciales las relaciones comerciales de nicaragua por ejemplo con el mismo rusia no olvidemos esta fábrica de vacunas la méxico que todas las negociaciones estuvieron a cargo de laureanos yo creo que es algo que hay que ver muy de cerca porque esto lejos de ser un relevo generacional como lo quiso respetar con el dictador es más bien una asociación dinástica como la de cualquier dictadura alexa cómo ves en el acercamiento entre eeuu y el régimen ortega en eeuu ya le digo su postura el día de hoy sin embargo todos creerían que puede haber una negociación negociar a eeuu con ortega un acercamiento o incluso una negociación que lo único que podrían negociar ahí en el tema de las sanciones entre eeuu y ortega no es una salida a la crisis a la actual crisis sociopolítica que tenemos pero ya han habido precedentes solamente nicaragua sino en venezuela de que estos acercamientos se dan con objetivos específicos por ejemplo el tema de presos políticos hay un antecedente sumamente reciente de los diálogos bilaterales entre el gobierno de maduro y el régimen perdón de maduro y el gobierno de eeuu que dieron como resultado pues la liberación de una cantidad significativa de presos políticos y el cese o la derogación de una serie de leyes cada vez más represiva pero no podemos esperar de que estos acercamientos y estas negociaciones resuelvan el problema que tenemos con los nicaragüenses y por otro lado también tener como sumamente claro que el gobierno de eeuu no es ajeno ni mucho menos está desconectado de esta estratagema del régimen para poder recibir oxígeno el aislamiento diplomático el excelente deteniendo los préstamos y etcétera depende única y exclusivamente de su interlocución con eeuu pero si puede ser positivo en el tema de presos políticos entonces está estas sanciones están golpeando y ahorita que está resintiendo todas las sanciones en contra de su círculo en contra en contra de su familia de su personal que le rodea se está viendo ahogado lo que mantiene cohesionado los pilares del poder del régimen fundamentalmente es un tema económico ahí no estamos hablando de lealtades ideológicas no estamos hablando de incluso entre comillas camaradería revolucionaria estamos hablando de gente que tiene intereses económicos que tiene inversiones con el régimen en los rubros de arroz azúcar agroexportaciones etcétera etcétera y no es un tema menor de que se le haya excluido por ejemplo de la exportación de excedentes de azúcar en la bolsa estadounidense así mismo el ejército tiene acciones en la bolsa de valores y así sucesivamente y cuando tocas ese tema tan sensible que es que tus socios quienes te apoyan incondicionalmente ven en juego su interés eso sí o sí afecta al núcleo duro de poder de ortega el núcleo el poder de ortega el núcleo que sostiene ortega en el poder no tiene un gran respaldo militar no tiene todo este control y monopolio de la violencia y las armas como si lo tiene ortega sino que ortega ha sido el medio para que esta persona haya pasado de ser nadie de ser un nicaragüense promedio a grandes multimillonarios ¿Cómo quedarían los presos políticos? A ver si se llega a dar ese diálogo ¿se puede interpretar como una moneda de cambio? No, definitivamente no porque en primera la comunidad internacional yo creo que en eso ha sido muy acertado y claro de que la sola liberación de los presos políticos no constituye una muestra de buena voluntad sin embargo es un requisito irrenunciable es un requisito sin encuadón, o sea ni siquiera se van a cuestionar, plantear o discutir el hecho de tener algún tipo de intercambio o compromiso sin que los presos políticos no han sido liberados, pero han sido enfáticos de que no es un intercambio de presos por sanciones, eso lo escuchamos de voceros del Departamento de Estado incluso el año pasado después de las elecciones y también lo hemos escuchado de manera pública por parte de voceros de la Unión Europea Ya pasó que en el 2018, 2019 perdón, se liberó a cierta cantidad de presos políticos, en su mayoría, capturados en el 2018 y luego inició una cacería en contra de ellos, muchos están presos y los que estuvieron en la mesa de diálogo muchos también están en el chipote y Ortega dijo en enero cuando tomaba el poder que si Estados Unidos o si la comunidad internacional quería liberarlos para que se los llevaran Recientemente hubo un destierro de músicos ¿Crees que esto puede pasar con estos presos políticos? ¿Que Ortega opte por desterrarlos, por mandarlos fuera de Nicaragua? ¿Será esa una alternativa? Sí, mira, por más descabellado que suene con Ortega no podemos descartar absolutamente nada O sea, y justo lo hablaba hace unos días con alguien ¿Cómo es posible que un régimen haya llegado al punto de creer que tiene la potestad de tomar a un ciudadano y expatriarlo a donde le dé la gana, de manera arbitraria, todo lo contrario a lo que te dicen las leyes estándares El derecho humano, etcétera, etcétera Yo creo que con Ortega no lo podemos descartar Sobre todo porque él ya lo ha dejado entrever El referente inmediato que tenemos es el caso de los músicos de saxoproducciones e incluso el caso de Doña Kitty Doña Kitty que era ciudadana nicaragüense, nacida en Nicaragua pese a que tuviera doble nacionalidad, etcétera, etcétera Y la manera tan arbitraria como se le expulsó del país Pues te deja claro que el régimen no tiene escrúpulo en expulsar a sus mismos ciudadanos a donde ellos quieran Muchísimas gracias Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua Tendencias La viralidad de las redes sociales Este viernes se registró una explosión que afectó gravemente las instalaciones del Hotel Zaratoga ubicado en el centro de la Habana, Cuba Se presume que el incendio se debió a una fuga de gas El siniestro dejó al menos cuatro víctimas mortales y decenas de heridos El régimen cubano descartó que sea un atentado afirmando que fue un accidente lamentable El cual investigarán Un grupo de personas que están recibiendo auxilio a equipos de rescate La policía fue muy rápida por parte de los gobiernos Todas las fuerzas especializadas Tenemos personas fallecidas lamentablemente En personas fallecidas, los hospitales están en institución también De la atención a todos los lesionados Se siguen trabajando en las actividades de rescate Para después poder evaluar los daños Ver qué tratamiento lleva la estructura del hotel Pero en ningún caso ha sido una bomba Ha sido un atentado como ya sabían medios internacionales Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66 Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales Nos encuentren Facebook, Twitter e Instagram Y suscríbase a nuestro canal de YouTube Hasta la próxima La información veraz y de primera mano está ahora No te perdás el podcast noticioso Que te cuenta la realidad del país Compartí y pasa la voz